¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La promesa es que las personas alrededor le van a preguntar a uno qué se hizo, por qué está tan bonita, se va a sentir como el ímpetu y la fuerza y el cambio en la energía de uno. ¡Lo quiero ya! ¡Aprendamos! ¡Lo quiero ya! ¡Mismo! Y es verificado. Todos, pilas. En la casa, a seguir Alicia. ¡Listo! Bueno, entonces, lo primero es, también me gusta mucho empezar con respirar simplemente, inhalamos arriba y exhalamos, volvemos a inhalar y exhalamos. Inhalamos una vez más. Ok. Ahora, vamos a empezar con el primer movimiento, que se llama sostener el cielo con las manos. Este movimiento inicia, se los voy a mostrar y luego les muestro cómo es la respiración. Vamos a hacer esto. Entonces, inhalamos, sostenemos las manos y bajamos. La idea es que en la medida en que nos movemos haya respiración. Ajá. Entonces, respiramos, sostenemos, sostenemos del cielo y bajamos. Como una respiración que llaman circular. Y expirar cuando uno está bajando. Exacto. O sea, inhalar subiendo mientras sostenemos también y de ahí soltar la respiración despacio. Exacto, al bajar. Perfecto. Tocando el cielo con las manos. A la velocidad que nos dé la respiración. El ideal es que empecemos, pues para empezar, a hacer ocho movimientos, ocho repeticiones del mismo movimiento. Y ya después se va subiendo en múltiplos de ocho. Vamos en tres, ¿sí o no? ¿Hacemos los ocho? Sí, pues hagamos por lo menos dos. No, hagamos al menos dos o tres. Listo. Entonces, hagámoslo concentrados dos veces más. Bueno, llegamos aquí y vamos a pasar al siguiente movimiento. Entonces, abrimos el pie izquierdo. Vamos a hacer la posición del jinete, que es... La pelvis debe estar alineada con el torso. Entonces, el punto es... Contraversión. La pelvis hacia adelante, hacia atrás y el punto medio. Ajá. En ese punto los vamos a mantener. Vamos a bajar. Esta posición se llama el jinete. Y de aquí vamos a cruzar las manos. Y vamos a imaginarnos que del brazo izquierdo vamos a jalar un hilito. Y vamos a hacer esta posición. Y de la otra mano vamos a hacer esta. Se llama disparar a un águila que está en la distancia. Y es así. Esto tiene que ver con el tanquillo. No, 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 no. Es un poquito en realidad al principio. No, usted es para que el tanquillo sea o que sea, pero inténtelo hacer. Sí, sí. Olvámoslo. Siquiera que es imaginario lo de la disparada. La que cruza por encima es la que agarra el hilito. Y la otra junta los dedos. Y es nuestra mira. Y suelta. La respiración es cuando estamos cruzando los brazos, inhalamos. Y al despegarlos, exhalamos. Exhalamos, claro. El mismo ejercicio te va dando la pauta de respiración. Está súper chévere. Listo, pues una vez acá a la lado. Marcia, le cogiste el tiro. Ya tenés el águila. Ay, lo tengo, lo tengo. Ay, ese me encanta. Ahora devolvemos el pie izquierdo a la posición inicial. Y vamos a hacer uno que se llama separar el cielo de la tierra. Este ejercicio es muy bueno para todo lo que tiene que ver con el hígado, con el corazón. Y vamos a empezar en esta posición. A la altura del plexo solar. Una mano va hacia arriba y la otra va hacia abajo. Vamos a hacer esto. Nos vamos a imaginar que arriba estamos sosteniendo el cielo y que abajo estamos sosteniendo a un tigre feroz, pero lo tenemos domado. Y nos devolvemos. O una tigresa. La tigresa. La tigresa oriente. Rotamos las palmas de las manos y bajamos. Inhalamos. Cuando las manos están unidas, señal. Y desvaluamos. ¿Están escuchando los truenos? Yo estoy escuchando mi yo interior. Esto está muy chévere. Y me dice, tú misma eres capaz. Dale. Esto me encantó. Bueno, vamos a pasar a un movimiento que se llama balancear la base. Entonces, abrimos de nuevo la pierna, retirando el pie izquierdo. Vamos a poner las manos, los cuatro dedos, como a la altura de la ingle. Y el pulgar atrás. Y este es así. A este le encanta Ana Marce, es súper bueno para esto. Y aquí giramos. Entonces también, y volvemos. Inhalamos cuando estamos bajando y vamos soltando el aire cuando vamos subiendo. ¿Cierto? Ajá. Entonces, esta posición es la posición final del ejercicio. Que es, vamos a ver, la punta del pie, la pelvis y el pecho. Ajá. Si tienen el pecho más grande y no ven el pie, háganse cuenta que lo traspasan. Por favor, tú tienes que ser tan específica. Yo sé que no lo veo. Ni traspasándolo. Ahora más el pie. Y nos volvemos. La pobre alguita ya está patio abierta del todo. Tratándose de ver el pie. Y nos volvemos. Es muy importante que al bajar así horizontalmente, la mirada haga como un barrido. De 180 grados. Listo. Hagámoslo una vez más. Estamos aquí. Ay, qué delicia. Le traquea uno todo. ¿Escucharon eso? Pero a mí eso de la promesa de los 20 días me encantó. Bien juiciosas hacer estos ejercicios. ¿Sí o no? Ocho veces mínimo. Bueno, volvemos al centro. Y vamos a golpear la pierna izquierda. Bueno, ahora vamos a hacer uno que se llama... Este es el orden en el que se deben hacer. Vamos a hacer el que sigue, que es mirar atrás para ver cómo se van las cinco debilidades. Y las cinco enfermedades y las siete debilidades. Entonces, ponemos las manos así. Pero son las cinco enfermedades y las siete debilidades. Pero no, ahorita te las digo. Está buenísimo. Entonces, vamos a mirar... Vamos a inhalar. Y vamos a mirar atrás. Estiramos esta mano. Y vamos a soltar el aire. ¡Ay, este es delicioso! ¡Ay, este lo necesito! Cuando nos estemos sin aire, nos volvemos. Sí, es que este lo necesito. Y volvemos a respirar. La idea es que nos visualicemos, que realmente sintamos que lo que está saliendo... Es todo lo que no necesitamos. Alice, y esto, cuando mencionabas el tema de las enfermedades... ¿Las cómo eran? Las siete. Cinco enfermedades y siete debilidades. Habría que estar pensando en ellas específicamente. Pues sí, no. Finalmente la enfermedad es algo que no necesitamos. Pues todo lo que no dejamos ir y que no nos sirve, se va acumulando y se convierte en enfermedad. Entonces, si simplemente nos concentras... Si hay algo específico, puedes sacarlo, concentrándote en eso. Pero si simplemente no sabes qué tienes o qué puedes tener y te concentras en dejar atrás el pasado... Como ese desasosiego que a veces sentimos, pues lo suelta. Eso es el río que imagina. A mí, por ejemplo, este me gusta hacerlo. Cuando estoy aquí, cierro los ojos y me concentro como en identificar algo que no me gusta. Y cuando lo identifico, abro los ojos y me volteo y miro cómo se va. Y lo suelta. Ay, lo dejo ir. Claro, es súper chévere. Tienes toda la razón. Volvámoslo a hacer. Este entonces sería otro. Ojo con el orden que este es el que hay que seguir. ¿Sí o no? O sea, que esa nota la vamos a colgar apenas podamos en la página. Listo. Listo. Entonces, sigamos. ¿Hay más? Sí, hay dos más, ¿cierto? Hay tres más. Tres más. Listo. Entonces, este es inclinarse hacia adelante y ayuda a fortalecer la espalda y los muslos. En este subimos y bajamos a tocarnos la punta de los pies. A usted le encanta amarse. Ah, pero puede doblar las rodillas. Ah, tú las doblas. Sí, doblar las rodillas y la idea es que metamos los dedos debajo de los dedos de los pies. Y ya pisamos los dedos y vamos a levantar la cola. Ahí es donde yo te poseo problemas. Y a mirar hacia arriba. Y volvemos a bajar. Y subimos. ¿Y este tiene algún nombre? Se llama inclinarse hacia adelante. Como si no fuera indicado. Como si no fuera indicado. Listo. Inclinémonos hacia adelante. Si de pronto uno no alcanza a cogerse de los pies o a hacer este movimiento, entonces puedes simplemente ponerlos aquí y luego subes las manos y te coges la pierna mientras que logras la flexibilidad. Pero has mejorado, Marce. Cuando uno lo hace, uno mejora. Sí. Delibera. Hacemos otra vez. Sí. Otra vez, dale. Entonces arriba. Inhalamos. Exhalamos cuando bajamos. Ponemos los dedos debajo. Inhalamos y miramos al frente. Exhalamos y volvemos a la posición inicial. Ah, esto está buenísimo. Súper. Súper. Súper bueno. La idea es que no duela en las rodillas. El estiramiento no debe ser en las rodillas, sino en la espalda. Ajá. Listo. Perfecto. A Marce le encantó. El otro. ¿Qué sigue? Vamos a volver a la posición del jinete. Y este se llama la mirada de fuego. Vamos a hacer el mismo movimiento del águila. Ajá. Solo que ahora con los puños. Es más sencillo. Entonces respiramos. Inhalamos. Y vamos a extender. Y el otro va a ir aquí. Como si hiciéramos. Como en la cintura. Como guerrero. Eso, como un guerrero. Como guerrero. Y hay que sentirse guerrero. Hay que mirar muy ferozmente. Muy agresivamente. Uy, esa mirada tiene fuego. Vamos a hacerlo entonces. Ah, bueno. Es muy importante que cuando estás mirando allá, tengas mirada de fuego. Rabia, toda la que puedas, toda la fuerza. Pero luego, suéltese un movimiento, miras al frente y sonríes para inhalar. Ajá. Ah, qué ché. Somos bipolares. Un poco de tipo bipolar. Pero este tipo de ejercicio suelta las rabias. Sí, exacto. Que a veces no nos dejan avanzar. Eso. Ay, qué chévere. Y los miedos. Y la idea es que como, por ejemplo, me gusta imaginarme que ahí está como el miedo que tengo y lo... Lo domino. Lo freno. Lo domino, lo freno y luego me le ríe y le digo, ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Que digo miedo. Entonces, mirada de bravas y luego total felicidad. Línete. Una, dos y. En sí llevo el caballo. Sí, 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 sí. Y mientras hacemos esto, bueno, Orguita fue la única juiciosa hoy que se vino con ropa de ejercicio. Gracias a Punto Blanco, por favor. Sí, 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 la practica en principio. Es que está divina. Es que es... Y es cómoda. Es súper divina. Y es mejor así con cosas más pegadillas. Y tiene el material que deja que la sudoración salga. Excelente. Ah, fantástico. Bueno, nos falta uno más. Nos falta lo último. Entonces, estamos en la posición del jinete. Bueno, ya hicimos nuestros ocho minutos. Mira, esto es de cada lado. Y, entonces, nos relajamos, nos levantamos y juntamos los pies. Y ahora vamos a hacer uno que se llama hacer vibrar la espalda para eliminar las cien enfermedades, las cien dolencias del alma, del cuerpo, de todo. Este ejercicio es para repartir toda la energía que hemos acumulado de los otros movimientos. Simplemente vamos a respirar mientras subimos y exhalamos cuando bajamos. Ay, me sonó algo. Claro que no soy la única. A todos nos sonó. Uno siente que tiembla, pero es eso. Estamos haciendo vibrar la espalda. Pueden imaginarse que en las manos se van a como apoyar de una barra, como si fueran a montar un burrito. Entonces, vamos a apoyarnos. Uy, qué chévere este. Me encanta. Me hace el tacto. Ay, súper. Un buen hijo. De verdad que uno siente como que se le quita todo el cansancio que tiene. Sí, está buenísimo. Y a mucho calor, ¿no? Sí. Sí, nos calla el chaco. Es increíble. Eso te iba a decir, es increíble porque uno los ve a hacerse, los agotea a personas y dice, ay, eso es tan fácil. Pero uno se pone a hacerlos y suda y todo. Sí, sí. Es de verdad. Y cuando los chaco le peda a Alicia, nos tienes que enseñar eso. Me encanta. Cuando trabajo con ella y comparto con ella todos los días también, uno ve que es una persona que siempre, primero, tiene el reto, los asume y los cumple. Cosas que, esta niña no va a poder. Y puede, y puede. Y eso forma parte de un entrenamiento, obviamente, mental también. Y la otra, porque la he visto muy linda, y entonces me contó, estoy haciendo esto y yo, nos, te vienes a las tres gracias y nos enseñas. ¿Cómo se llaman? Se llaman los ocho brocados o las ocho piezas de oro. En internet se pueden encontrar, los que yo mostré hoy son los que me enseñó mi maestro de Kung Fu, que tienen unas ligeras variaciones, pues, pero son muy parecidos. Así muy parecido lo van a encontrar, los ocho brocados o los... Las ocho piezas de oro. Las ocho piezas de oro. Alice, muchas gracias. Gracias. Fue súper bien. Sí, súper bien. Bien, bien. 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 Bien.